existen diversas formas de enfrentar un duelo y es que cada uno lo vive de manera diferente hoy vamos a estar explorando el tema de los duelos si nos frena o nos impulsa junto con francisco javier y aparte vamos a tener canalización en vivo de parte de francisco javier francisco me escucha cuando hago cuando hago las sesiones individuales con la gente que va a través de tú hago lo mismo pero bueno qué tal que abrigada te veo claro hoy ha sido un frío que no me quería parar de la cama tenía que ir a hacer 5 minutos más con mucho calor tiene un bronceado espectacular otra vez bueno no mucho calor todavía no todavía no ha pegado fuerte pero bueno ya ya estamos ya está entrando el verano y cómo estoy pues yo siempre soy muy honesto y muy sincero estoy atravesando un duelo la temática es la temática precisamente de hoy me encanta verte estás muy bien te sientes bien a que sí sí me siento bien me siento yo también soy muy honesta y voy a decir que me siento muy libre puedo decir eso me siento muy libre me siento muy libre y y con esta cosa de lo que hablábamos en otros directos de que uno elige viste uno elige cómo vivir ciertos procesos y como que liberándome mis propias expectativas también así que me siento muy bien vale yo estoy de acuerdo porque además tiene mucho que ver con la temática que vamos a tocar hoy que ya estamos tocando uno elige cómo vive los procesos no siempre yo no siempre pude elegirlo porque había obstáculos por el medio que tenía sé que tenían que ver con puntos ciegos de conciencia que no me permitían tanto elegir a veces me veía abocado a vivir determinadas experiencias de determinada manera hasta que tuve que aprender a ver todo eso que estaba en mi interior que me abocaba a vivirlo así para poder identificarlo empezar a quitarlo del medio y luego ya sí elegir vivir los procesos libremente tal como ha dicho tú no como es el caso de lo que estoy transitando ahora mismo que es un duelo no está en su no está en su época inicial pero yo lo noto tengo mucha costumbre estoy muy acostumbrado a estar muy presente en el cuerpo y yo puedo estar viéndome contigo y notar que estoy en proceso en digestión en elaboración el tiempo que sea y el tiempo que el tiempo que se necesite también es verdad lo sabemos hay muy diferentes duelos lo mío tiene que ver con la muerte la muerte de una relación no es lo mismo un duelo de la muerte de una relación a la muerte de un hijo o a la muerte de un padre una madre y además depende del momento evolutivo y de conciencia en que en que nos pille la situación total y a veces la muerte de algo que no necesariamente es una persona también los duelos o sea hay muchos tipos de duelos y eso también es algo que creo que en otro en otros momentos no se hablaba tanto respecto a los duelos claro si no no estoy de acuerdo yo fíjate cuando se iba a venir esta conversación cuando yo veía que se acercaba de pronto me venía un concepto y me preguntaba yo mismo francisco javier qué diferencia hay porque he vivido las dos cosas y creo que hay diferencia si alguien le sirve bien y si nos lo llevamos a la papelera yo decía francisco javier qué diferencia hay entre cuando has vivido pérdidas a cuando se produce un duelo y entonces me llegaba una revelación que yo nunca me había planteado que hay niveles que una cosa son pérdidas de determinados asuntos claro habría gente que podría decir pero esto es vocabulario y no las palabras significan se pueden producir pérdidas y se son niveles diferentes de conexión son diferentes niveles psíquicos y son diferentes diferentes niveles del alma yo vi y me lo planteaba porque yo he vivido pérdidas y ahí es cuando se activa esa tristeza ya lo sabemos que nos está ayudando a transitar la pérdida y todavía no estamos ni en el lugar que hemos dejado ni todavía hemos llegado al lugar nuevo y ese ambiente es la tristeza pero luego se plantea otro nivel que es el que yo he ido descubriendo que es la muerte la muerte de algo se acabó y es otro nivel y es cuando se activa ya no la tristeza o todo lo que se activa en el nivel de la pérdida sino en el nivel vuelo es otro nivel que tiene que ver con una dimensión muy profunda desde el punto de vista de aquí del wifi una dimensión más profunda del alma que las pérdidas que son jovidas pero tienen otra dimensión no tan trascendente intensa profunda y bestia como las muertes que también pueden ser de situaciones que donde se activa claro total bueno que interesante esto y hoy vamos a estar haciendo canalización en vivo acá con el wifi de francisco javier que lo tiene ahí activado y con toda la señal este quiero hacer esta esta aclaratoria más que nada para aquellos que nos ven que si tienen preguntas aprovechen de que estamos acá en directo pueden hacer sus preguntas francisco javier va a responderlas siempre como como decimos siempre francisco javier siempre que tomen que tomen si sienten que les calza si sienten que resuenan con la información si siempre desde la humildad también todas estas cosas que compartimos y bueno el duelo es muy complejo o sea yo siento que yo si te soy honesta creo que por lo joven que soy también no he tenido muchos duelos no conocí a mis abuelos por ejemplo o sea como que no he tenido todavía esas experiencias muy de cerca pero bueno creo que por lo que hay que empezar siempre es por esto no de esta definición y también cómo lo vivimos cómo lo vive cada uno justamente yo empecé con esa palabra no creo que todas las experiencias de la vida cada uno las vive a su forma y a su manera y de la manera que puede también y que le nace porque si hay algo que es cierto es que uno puede decir bueno creo en las multidimensionalidad en la vida después de la muerte todas esas cosas pero al momento enfrentarte en una situación así realmente no sabes cómo vas a reaccionar y eso es una realidad exacto y desde mi punto de vista y todo lo que he experimentado para mí para nosotros es la verdadera espiritualidad no estar tanto en la multidimensionalidad que también y en contarme el otro día me claro yo estaba hablando de estas cosas y tal y hubo alguien que me escribió y me dijo pues eso que dicen en muchos libres el otro no existe y yo dije no yo estoy de acuerdo que el otro no existe pero que lleguen a ti te peguen un puñetazo en todo el rostro sangra y que te dejan en la nariz y dite tú a ti misma el otro no existe tenemos que tener con pinzas todo esto de la espiritualidad entonces ostras estamos en el plano humano ser humanos en esta en este planeta escuela a veces es complicado es doloroso es difícil y yo aprendí que es más espiritual atender todo eso que no entrar en ideas que nos podrían desconectar entonces tú lo has dicho el duelo puede llegar a ser algo muy complicado los seres humanos porque mueve algo que es es que todo el rato hoy me está saliendo la misma palabra mueve algo que es muy bestia que es el dolor y un dolor muy profundo yo he descubierto que tal como se ha planteado el título de esta conversación que estamos teniendo hoy va a depender mucho de la persona y de en qué punto está como para poderlo vivir si me permites cuento un chascarrillo cuento una historia para ilustrarlo puede ser mira lo he puesto muchas veces este ejemplo lo he puesto muchas veces en las formaciones en la aceleradora hubo un momento en el que conocí a la vez dos madres que perdieron a la vez a dos hijos una perdió a una hija y otro perdió a un hijo adolescentes o sea toda la vida por delante por diferentes razones pero bueno madres que perdieron a una hija y a un hijo entonces para mí fue muy patente porque además ocurrió a la vez fue muy patente como a una mujer le pilló no preparada nunca aceptó la situación jamás esa mujer entró en un torbellino de al no aceptarlo no puede comprender y mucho menos la visión espiritual y toda la información que puede traer una situación tan que es un tsunami un tsunami que arrasa vitalmente entonces entró en una espiral de de oscuridad y de infierno interior y no solamente ella y la piel se lo puso oscura y se argentó y era un problema esta mujer para toda su familia la otra le pilló con otra preparación y desde el primer momento aceptó lo que había ocurrido con su hija lo comprendió y obviamente las dos madres van a llevar toda la existencia a sus hijos en el corazón y van a llevar ese pellizco ahí en el corazón pero mientras una se la veía y era una anciana con la piel oscura y desgraciada y muy sufriente la otra que había aceptado comprendido y había gestionado de una manera sana el duelo porque había sabido hacerlo también es cierto pues llevará toda su vida a la hija en su corazón pero esta mujer resplandecía brillaba entonces es una misma circunstancia por eso cuando has dicho el duelo es complicado yo estoy de acuerdo es complicado entenderlo y es complicado saberlo conducir porque tiene una estructura tiene una estructura entonces te comento lo que yo estoy atravesando ahora no es como al principio que fue un shock lo que viví y cuando hablo de una muerte de una relación fui yo mismo quien puso muerte a una relación por determinadas circunstancias entonces ¿qué ocurre? pues que tengo mucho conocimiento estoy muy entrenado y puede tomar las riendas de todo lo que estaba ocurriendo porque tiene unos tiene unos parámetros o sea lo que estamos diciendo es así aceptación para poder comprender estaba absolutamente disponible para todo tipo dicho es muy fácil luego metidos en el duelo es como vamos a ver cómo lo hacemos pero sigue esta estructura como para que pueda ser sanador y pueda traernos información espiritual y no quedarnos enganchados en todas las versiones más pequeñas por supuesto admitir todo tipo de emociones que se puedan producir sin juzgar ninguna por eso digo es muy fácil decirlo luego otra vez hacerlo sin juzgar ninguna sin reprimir ninguna sin decir estas si me las puedo permitir estas no y algo que es muy importante es otra cosa que cae por su propio peso pero es importantísimo el tiempo que haga falta yo hubo una vez que también entré en un vuelo donde como no me gustaba nada lo que estaba viviendo intentaba forzar y como tengo tantas herramientas intentaba forzar salir de aquí y es en esa época tuve que aprender que bueno pasaba un mes 2 4 8 7 14 y yo seguía ahí y había una cosa de decir franquitos hasta que aprendí tío lo que necesites porque esto necesita amor y está más allá del consciente un duelo está un nivel del alma es muy profundo entonces si es verdad que necesita ser muy comprendido muy acompañado el propio duelo desde nuestro punto de vista y muy acompañado de nosotros mismos como esa de esa autocompasión si se puede decir o de ese amor propio de esa relación con nosotros con nuestros pensamientos con permitir ciertas cosas o sea porque como como lo decimos y creo que todo el mundo lo va a experimentar así o sea una cosa es decirte como lo puedes vivir y otra cosa es como tú lo llevas a la práctica como de verdad todo en la vida yo creo Francisco Javier que todo en el papel mi mamá tenía un dicho que dice el papel aguanta todo no sé dónde viene ese dicho pero es así en el papel todo es lindo pero una cosa es en la práctica ¿no? y en la práctica cómo podemos llevar eso a cabo bueno quiero ver si hay personas que tengan preguntas porque yo creo que es muy muy importante nutrir estos espacios ¿no? con las preguntas de las personas y si hay un mensajito que quieran recibir a mí me gustaría primero preguntarte si hay algo disponible para todos nosotros para saber lo que has dicho en el papel todo se aguanta viene del mundo empresarial de los proyectos de empresa que dicen el papel todo lo aguanta pero luego los números yo te pido que aclaremos como siempre que usamos la canalización el wifi claro pero lo que solicito es que la gente haga preguntas concretas todo esto de un mensaje para mí lo dificultan un poquito prefiero que demos prioridad a personas que tienen planteamientos claros que les están ocurriendo algo en su existencia como para ver la información que puede venir y aunque esto lo sabemos repetirlo normalmente la información que llega con el wifi es la que más se necesita que a veces no es la que más se quiere a veces es como un regaño no una aclaración una aclaración a lo que has planteado dicen yo hablo así dicen dicen vale vamos a dar ese mensajito para todos nosotros tal como tú dices mas si nos lo permites lo dejamos para el final ¿te acordarás? ok sí obvio que me voy a acordar obvio que sí obvio que sí ¿hay preguntas por ahí Shadia? por ahora no no hay nadie que haya preguntado algo a ver si alguien se anima acá me gustaría que se animen porque viste que si no se animan siempre al final se animan siempre al final a hacer las preguntas hay aquí Patri Patri nos manda a ver Patri dice tengo la sensación de que un camino nuevo profesional se me presenta pero no sé hacia dónde dirigirme Patri Marbol gracias Patri por ser la primera vale y algo que repito siempre y tú lo sabes Shadia no hay por qué dar por hecho lo que decimos aquí la información que aparece es sí ella está inspirada ella está conectada con que un nuevo una nueva andadura dicen ellos profesional puede comenzar a abrirse es importantísimo respetar los tiempos a veces es muy importante no saber a dónde se está dirigiendo el camino porque es parte de la preparación interna de lo que se necesita aquí y ahora para lo que vendrá por delante entonces si ella puede estar tranquila en la sensación de que algo se está moviendo aunque su mente intelectual no sepa qué es exactamente estará haciendo mucho para que este camino se pueda abrir ¿lo has sabido decir muy sencillo? sí yo creo que sí tiene que ver con muchas veces todo esto de lo profesional y no es tan no es tan literal está siempre implicando nuestro camino evolutivo y es posible que tenga un punto donde ella todo esto le esté propiciando el confiar más en la sensación que siempre es la voz del alma que no en el intelecto que quiera tapar los datos de cómo cuándo de qué manera entonces que todo esto si le puede servir a ella de estar entrenando el descansar en que vale yo sé que me voy a dirigir hacia algún sitio y estoy impaz y tranquila sin que todavía tenga la información mental dicen estará haciendo mucho por su camino espiritual evolutivo y por abrir ese camino que a lo mejor lo que necesita es esto que ella se ubique primero en esta dimensión interior ¿lo has sabido decir? sí sí igual Patrick que nos diga ahí si tiene alguna otra pregunta a ver Chus nos dice ¿se presentan cambios positivos en mi futuro próximo? Chus Pereira claro yo siempre digo lo mismo esto no es una bola de cristal y un tarot esto no es un sistema de adivinación pero la respuesta que aparece por eso digo Shadia que a veces es la que más se necesita no es la que más se quiere eso está en su mano y va a depender de las actitudes que tome con determinadas con determinados asuntos en determinadas áreas que tiene ahora abiertos entonces según la actitud que tome ella va a ir definiendo unas formas u otras pero no es una cosa que sale yo estoy aquí Dios mío ¿qué pasará? no, no que tome acción y tome responsabilidad sobre sus elecciones presentes de qué sí y qué no muy claramente y ahí tomará otro tipo de poder y otro tipo de camino por si tuviese sentido total a mí me gustaría hacer una pregunta pero es una pregunta como general o sea no es una pregunta personal me gustaría saber cómo desde el wifi definen el poder personal viene así directísimo directísimo el tener la soltura y la maestría de estar muy en contacto con lo que de verdad se siente en el profundo y ejecutarlo inmediatamente sin que haya fricción es tener el gobierno del interior eso es poder personal al tener el gobierno interior no depende ni de nada ni de nadie ni externo ni de las cosas que pueden ocurrir a nivel interno es una autoridad interna que a base de entrenamiento y de ir despejando es una autoridad interna donde se tienen las riendas de lo que se siente de lo que se piensa de lo que se dice y de lo que se hace coherencia eso es poder me encanta gracias Asunción ahí nos hiciste una pregunta pero no entiendo porque dice ¿cuál es mi tarta? lo entiendo bien ¿cuál es mi? dice hola ¿cuál es tarta? que me podría ir bien a mí no sé creo que lo escribí iba a escribir otra cosa y el corrector se lo cambió pero quiero comentarte esto Francisco Javier que dice Patrick que dice sincronicidad absoluta acabo de conectarme y me han puesto esto adelante mil gracias me estoy dejando fluir sí así que sí así que sí bueno Verónica nos dice buenas tardes mi mamá falleció de muerte súbita en 2014 justo días antes de cumplir de cumplir 61 mi papá falleció un día después de mi cumple con 84 años con 84 años yo le di la bendición y dije que podía descansar y que más pregunta y dice más allá de que estaba preparada y sentí paz de que se fueran hay un sentimiento de culpa de que sigo teniendo por algo que no hice por ellos Verónica vale seguramente yo no lo entiendo hay información que viene en el wifi que yo no la entiendo seguramente ella sí la va a entender primero vamos a aclarar una cosa Sharia si me permites vuelvo a repetirlo a todo el mundo y lo repito siempre por favor la culpa es un programa perverso que no pertenece a las emociones naturales del ser humano es un programa perverso introducido en el psiquismo desde hace milenios entonces la culpa está evitando la responsabilidad la responsabilidad nos llena de poder interior y del ser la culpa es inútil y es una mierda por eso está insertada en el psiquismo de los seres humanos entonces dicho esto dicen yo no lo entiendo porque no la conozco pero dicen mira a ver si tiene sentido hazlo ahora encuentra la forma de hacerlo ahora y pueden ser de mil maneras escribiendo haciendo mil cosas acudiendo a donde están los restos de los papás haciendo algo por seres humanos que sí están ahora mismo encarnados si le pone ese significado y le pone esa intención es posible que se destrabe algo que esté en su interior y es que no sé por qué viene así y que al destrabarse se pueda llenar de amor y de mucha más comprensión que hasta el momento el estado actual no le ha permitido comprender algo pero si ella hace algo en el presente con ese significado seguramente puede tener mucho sentido a ver si se pronuncia y a ver si le ha dado alguna información bien bien gracias Máfer acá nos dice me gustaría saber hoy estoy pegada perdón me gustaría saber sobre mi futuro profesional estudio gastronomía pero no me dedico a esto me siento bloqueada ¿qué puedo hacer? ya vale sobre tu futuro profesional no vamos a responder porque esto no es un sistema de adivinación es canalización sobre las situaciones entonces nos interesa más el momento en el que ha dicho me siento bloqueada exacto dicen es muy común mucha gente que expresa me siento bloqueado cuando a lo mejor es una interpretación mental porque a lo mejor no lo están es parte del proceso donde hay asuntos que comprender si ella psicológicamente se cuenta que está bloqueada cuando es posible que no sea cierto se está impidiendo entrar en contacto con situaciones que ahora sí están activas que necesitan ser comprendidas desde otro prisma y lo volvemos a decir para el final mucha gente que dice es que estoy bloqueado no es cierto es parte del proceso y eso no es estar bloqueado es una interpretación que se está dando total total es muy es muy curioso y me encanta como tú utilizas las palabras y bueno el wifi también te dice o sea la canalización también te lo expresa o sea lo importante que es el lenguaje ¿no Francisco? o sea cuando a veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen y del impacto y el peso incluso las imágenes mentales que nos vienen cuando usamos ciertas palabras es muy bestia yo en la aceleradora que es el entrenamiento continuado que hago con la gente es trabajamos mucho lo que sale por la boca y es impresionante o sea una sola palabra inconsciente no podemos imaginar las ramificaciones que puede tener a nivel psíquico voy a poner un ejemplo mío un chascarrillo cuando yo detecté que la palabra ya ves tú la palabra problema conmigo engarzaba con todo un un tipo de psiquismo que lo que hacía era hundirme primero me me costó un recorrido pillarlo darme cuenta sus efectos y luego ponerme a hacer algo al respecto entonces cuando lo pillé y me di cuenta de lo mal que me venía la palabra problema porque un día sin darme cuenta cuidado es inconsciente y por todo lo que venía asociado evidentemente claro yo que no me ando con chiquitas evidentemente esa palabra salió de mi vida nunca más la he vuelto a pronunciar no existe en mi vocabulario mucho menos en mi vida y desde entonces a lo que me refiero es que hay asuntos que resolver y aquí estoy yo para hacerlo mientras que la palabra problema no me daba cuenta pero me inutilizaba y me debilitaba entonces lo cuento como ejemplo de cómo una sola palabra puede estar vinculando con asuntos inconscientes muy potentes por eso decimos que es muy común que la gente enseguida diga es que estoy bloqueado no es cierto pero no porque yo lo diga no porque lo diga con nosotros investigalo y date cuenta como uno es cierto que está bloqueado que esto sigue sigue en flujo pero insistimos no porque lo digamos que lo experimente una persona fundamental lo que has dicho Shadia o sea yo cuido las palabras porque descubrí que las palabras significan vinculan con el subconsciente tienen alma y espíritu y el ego la entidad de ego es experta en poner en la boca cosas que no nos damos cuenta y que lo que hacen es tirarnos para abajo esto requeriría esto requeriría otras cuatro horas este tema es mucho es mucho pero vamos a ir con las preguntas acá Asunción nos dice que a lo que ella se refería era el tarot lo que ella dice es ¿me puedes decir si el tarot que utilizo es bueno para mí? pero si es que ella si es que ella lo sabe ella tiene una sensación ella tiene una sensación y no me voy a pronunciar ni si sí o si no pero voy a dar una pista es el que tiene ella lo sabe ok ok mejor le podemos dar no dar solo mascados sino que ella conecte todavía más es más importante Asunción se llama es más importante tu conexión interior que unos trozos de papel con todo el respeto para el tarot ¿sí? pero en su caso sí queremos decir que es más importante su conexión interior de que si ella sabe o no sabe si es para ella que unos trozos de papel que luego se llama tarot que es con todos los respetos poderosísimo ¿lo he sabido? ¿sabía? sí me encanta bueno acá más Fer y Verónica nos comparten que sí que les llegó mucho tu mensaje que muchas gracias gracias y respecto a esto que dice Francisco Javier de esta conexión bueno lo hablamos mucho en los directos que hacemos ¿no? y yo creo que en realidad es que esa es como la base ese es como el anclaje ese es como el pilar de todo lo que nosotros hablamos a nivel espiritual o sea debemos poder sentir esa información dentro de nosotros debemos poder también esto ¿no? a mí me gusta por eso yo te pregunté lo del poder personal porque a mí me gusta como impulsar ese poder personal porque también en algún punto es como que nos lo sacan yo por ejemplo y quiero hablar como acá de esta experiencia personal mía es como que yo tenía mucho poder pero viste las cosas de la sociedad que no hagas que sí hagas que no sé qué te lo va quitando y lo va apaciguando y llega un punto en la vida de todo ser humano que necesitas hacerte cargo de eso y dejarte guiar por tu ser y dejarte guiar por ti mismo y es tan fuerte y es tan necesario para poder precisamente poder ir a con todas como decías antes porque la vida va a estar llena de muchas cosas alrededor siempre y no problemas no desafíos no conflictos de cosas que pasan la vida es caos en sí misma en muchos sentidos pero al mismo tiempo hay un orden y cuando uno está dentro de su ser uno puede permitir que ese mismo orden que uno tiene adentro aflore y esté como en la creatividad para solucionar problemas que estén muchas cosas este es mi punto de vista y por eso yo te pregunté respecto al poder personal porque es esto de permitir que todo que esa cosa que ya tenemos que ese poder que ya tenemos que esa lección que ya traíamos de como digamos de fábrica si se puede decir así aflore y se permite hacer y una de las cosas que a mí me gusta acá de nuestro trabajo en frecuencia es que más allá de hablar de canalización más allá de hablar del aura de los chakras de lo que sea de todo lo que parece muy etérico a nosotras nos gusta mucho bajarlo a la tierra o sea y decir bueno cómo anclamos toda esta información y permitimos que las personas vuelvan más a ese lugar sí, sí, sí yo estoy en la misma o sea cómo anclamos todo esto como lo bajamos a tierra ayer mismo ponía este ejemplo conozco mucha gente que se cree con todo el respeto que se cree que por encender un incienso por meditar y por que le hagan reiki unas manos externas se cree que va a resolver todo el temazo que tiene con su padre que no ha afrontado en su vida entonces todo esto es bajarlo a tierra esto es espiritual resuelvan el ejemplo resuelva todo el tomate que tienes todo el tema que tienes con tu padre y luego bendito incienso bendita meditación y bendito reiki que te pueda proporcionar otra persona pero no como sustitutivo entonces estoy completamente de acuerdo contigo a mí me vino muy bien cambiar otro vocabulario porque yo decía antes joder es que esto que me ha pasado esto que me han hecho esto que me ha ido quitando el poder cuando me di cuenta de lo que estaba diciendo yo ahí estaba desaparecido y particularmente empecé a emplear la verbalización para unirla con el inconsciente a decir bueno igual yo en ese momento estaba un poco inconsciente pero seguramente fui yo quien lo cedí solamente al nombrarlo así ya hay algo que se empata de presencia interna sí entonces y estoy de acuerdo contigo claro que es a lo que me dedico que los seres humanos puedan salir de la cabeza y de la entidad de ego y puedan refirse por esa guía infalible que trae de fábrica infalible la traemos todos 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 tutus titis pero ¿qué ocurre? que mi experiencia me enseña que hay que saber acceder ahí porque hay mucha maraña afortunadamente hay caminos para poder acceder a través de la maraña y poder llegar a conectar fíjate yo he sido un ser humano absolutamente desconectado y un disparate en el pasado y hoy tengo un wifi de canalización lo cual indica que si un tío como yo que más normal no puedo ser sí se puede atravesar toda esa maraña que es muy necesario más necesitamos saber hacerlo y recorrer ese camino pero merece mucho la alegría enfocarse dedicarse a conseguir esto total y aparte que todos somos canales ¿no? constantemente de mucha información para bien para mal y para regular somos canales para todos es que mucha gente ni se lo plantea ni lo tiene en cuenta ni define para qué lado quiere analizarlo pero mucha mucha negatividad que hay en la mente de los seres humanos y que la gente vive vidas muy difíciles por cómo tiene su estado mental y esa mente cabrona que incluso va en contra de la propia persona hostia empecemos a considerar que esto igual no es normal y habría que plantearse si es un tipo de canalización inconsciente claro porque estás conectado pero estás conectado a otras cosas para mí sí para mí ojo y sin saber porque es es ¿qué ocurre? porque está todo muy bien hecho muy bien diseñado está todo hecho como para que la persona para que se haya normalizado pero es que no puede haber nada más anormal que la mente de un ser humano que vaya en su propia contra alguien tiene que plantearse que algo está pasando raro y con qué está conectando esos bufos y esas cosas y tal ¿qué ocurre? que hay salida y hay formas de poderlo hacer sí es a lo que cuando yo lo descubrí dije me voy a entrenar yo como si no hubiese un mañana en esto y es a lo que me dediqué de entrenar a las personas como para que esto se pueda conseguir e incluso que cuando vengan duelos que a todos nos van a llegar se puedan vivir como saltos de conciencia por eso al principio te he comentado como ya sé cómo funciona lo que hago es estar completamente entregado a lo que necesite al principio yo decía estoy convaleciente y hubo dos días que necesité estar tumbado porque mi cuerpo el shock emocional necesitaba me lo respeto y lo hago y siempre hay una conciencia de que si favorecemos el duelo del que estamos hablando siempre siempre nunca es casual a un nivel profundo tiene que ver con una catapulta espiritual es un salto cuántico si se sabe gestionar bien y si se sabe integrar sabiendo esto favorece el estar acompañando como tú decías al duelo por nosotros mismos nuestras emociones necesidades hubo un día y no me atrecia comer pues no como no pasa nada dos días ya te digo tumbado en la cama pues estoy dos días puedo parar las cosas vale pero siempre 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 no va a ser un avance lineal va a ser una catapulta espiritual si se comprende por eso también todo tiene un orden el grado del duelo no es lo mismo que una relación haya muerto a que haya muerto un hijo no es lo mismo el potencial de catapulta espiritual en cada una de las experiencias pues tiene ese potencial lo estoy sabiendo decir si fíjate que mientras decías eso pensaba por ejemplo las personas que han estado muy cerca de experiencias de muerte o que casi viste como cuando uno está como ahí al límite o esto que comentabas o sea si te muere un hijo y tal vez es una persona que vivió su vida con un paradigma muy no sé muy muy normal entre comillas que no me sale como la palabra este y estas experiencias tal cual o sea siento que que hay como una renovación ahí hay como un cambio tan drástico y puede potenciarte tanto fíjate hace poco hablando como un poco del duelo de uno mismo de que una parte de ti puede morir una amiga me comentó que su hermana había estado muy enferma tenía cáncer de colon y le habían quitado el colon o sea le habían quitado la retada del colon y o sea iba al baño por una bolsa tenía una cosa que se llamaba ano contra natura que iba al baño y era una mujer jovencísima de 34 años que estoy hablando una mujer de 34 años y eso y por qué empezamos a hablar de esto porque yo empecé a hablarle de experiencias de personas que habían como se habían superado a través de una experiencia muy fuerte y cuando ella me cuenta esto y me cuenta que su hermana es como una empresaria súper famosa y que se hizo súper o sea que se superó en todos los niveles superó el cáncer tenía dos hijos o sea estaba súper joven se había quedado viuda o sea le habían pasado como un montón de circunstancias que ella dijo esto no va a poder conmigo y se superó por sobre esa situación ¿no? y decidió seguir con su vida y decidió seguir haciendo su vida y sanar también y también decir bueno ¿qué tengo yo que aportar al mundo? porque yo aparte hacía como labores de calidad a personas que tenían esta enfermedad que se habían caído en la depresión porque es una enfermedad muy difícil que aparte no hay tantas pero las personas lo que hacen es caer en depresión y literal es como bueno me quiero morir y no quiero estar aquí y no quiero hacer esto y por qué me pasó esto y caen todo en ese look y ella fue como un ejemplo de decir mira si se puede vivir con esto si puede pasar esto y te puede superar incluso teniendo esta enfermedad o sea o habiendo pasado por este cáncer porque en realidad yo había tenido cáncer y a mí esa historia de verdad que primero con 34 años a mí me impresionó tanto porque yo dije wow es que de verdad porque uno lo dice fácil también y se dice rápido pero hay que tener tanta voluntad y tanta fortaleza interna para ir en contra de lo que todo el mundo te enseña o incluso en contra de lo que tu mente te puede decir que cómo te tienes que sentir fíjate tú me pareció al final y es un músculo que se puede entrenar yo es que soy fan del entrenamiento interno porque el entrenamiento interno solo puede solo puede producirnos milagros internos total a ver yo hay mil cosas Shadia hay mil cosas que hago mal fatal el motor del coche como se me pare ya puede venir la grúa a salvarme la cocina nivel supervivencia para aprender idiomas soy un perro y un vago hay mil cosas que hago mal pero todo esto esta gestión interna y poderse la trasladar a otros estoy muy suelto pero por una sencilla razón porque me entrené me entrené me entrené y en mi propio cuerpo en mi propia vida he visto los beneficios de entrenarse con un buen conocimiento entonces es desde mi punto de vista de lo que adolece a veces mucha oferta de desarrollo personal y espiritual que no es un verdadero entrenamiento que vaya además al lugar donde se ancla la información que vaya al cuerpo no tanto a nivel intelectual ¿qué ocurre? pues que con todo esto que estamos hablando la buena noticia es que para todo hay vías todo es posible y todo es alcanzable esa es la maravilla totalmente y que es eso es tomar otra vez ese poder y afianzarlo mira acá tenemos una pregunta de Patri que me gusta mucho tenía un poco que ver con lo que estabas diciendo antes pero quería hacer esa acotación estoy ejercitándome en la canalización dice Patri según su experiencia o sea según tu experiencia ¿cuál es el mejor consejo que le puedes ofrecer y en qué aspecto de la canalización ¿cuál es el consejo que ofrecen las altas esferas? y tan altas esferas a ver si tiene sentido para ella y claro decirlo para nosotros va a ser muy difícil muy fácil a ella le requiere una atención y una dedicación un refinamiento ¿sí? cuanto ella más pueda confiar en la información que aparezca más se va a ayudar porque a veces es posible que aparezcan dudas o no sé si será y por supuesto cuanto más se pueda acompañar la canalización que le llega cuanto más lo pueda acompañar de una certeza corporal más va a ir abriendo es que es la información va a ir abriendo ese ADSL más va a ir abriendo esa 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 conexión por si tiene sentido para ella ¿qué ocurre? volvemos a decirlo es muy fácil pronunciarlo requiere un refinamiento una atención chascarrillo por mi parte cuando a mí se me abrió el wifi que se me abrió la bestia al principio era era una tortura para mí porque yo interrumpía desde el plano humano interrumpía continuamente yo no dudaba yo sabía que era verdad todo lo que venía en mi caso el cortacircuito venía internamente decía pero ¿cómo voy a decir esto a esta persona? pero ¿cómo voy a decir esto? pero ¿cómo? 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 entonces a la persona que ha preguntado hubo de refinar todo esto y entonces claro cada vez que confíe más y la información aparece ¿cómo lo vas a decir? porque está delante de ti te ha preguntado y es la información que aparece entonces necesitamos ir refinando y cuando vamos refinando cada quien es lo suyo él solo el canal se va abriendo 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 y lo que requiere es confianza y amor hoy en día después de tantos años con el wifi todavía hay sesiones individuales que yo todas las hago ya canalizadas antes era un terapeuta convencional gestáltico bendito sea todos los terapeutas gestálticos pero desde que se abrió el wifi ya canalizo y es otra dimensión entonces incluso hoy en día después de tantos años hay sesiones que la persona se queda alucinada como diciendo ¿qué está diciendo este hombre? por eso lo grabo siempre para entregárselo porque a nivel mental la persona no puede reconocer la información que está apareciendo imagínate yo que no la conozco de nada y que me está diciendo no, 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 no si tengo que tener confianza en el wifi para mantenerme en la versión y luego posteriormente siempre siempre llaman oye que al final era así todo era así sí, 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 sí con este chascarrillo que yo estoy contando de mí cuando yo hablo de mí siempre estoy hablando de la persona estamos dando una información a la persona que ha preguntado porque seguramente le resulta útil así que ojalá te sirva me alegro mucho de que estés ahí con la cosa de canalizar porque cuanto más canalicemos y de forma más pura todos, todas todos tú, tú, tú pues más estaremos en contacto con el alma y el mundo podrá ser realmente otra cosa total totalmente me encantó porque es muy cierto eso aparte bueno mira acá Nancy nos dice empecé un curso de profesorado de yoga en inglés y estoy en proceso de hacer cambios profundos quería saber si estoy bien en mi camino evolutivo espiritual y personal yo esto lo voy a seguir diciendo Shadia esto no es un sistema de adivinación pero vamos a ver cómo es la cosa dicen sí siempre y cuando ¿cómo es? sí siempre y cuando ¿cómo? sí siempre y cuando atienda asuntos que tienen que ver ahora mismo más con asuntos internos profundos que necesitan ser atendidos más que con todo el respeto y que está muy bien más que si hago este curso y esta formación y esto que sí perfecto pero a veces es más de base más básico atender aspectos internos que igual no están del todo atendidos o están un poquito desatendidos yo siempre lo cuento Shadia el wifi me fue entregado y sé que yo nunca imaginé que fuese a tener este canal jamás a mí me hubiesen dicho tú vas a canalizar y yo después cuando pasó comprendí que había sido el resultado de haberme de haberme ocupado de refinar cosas internas en las que estaba más débil y de pasar pruebas en mi caso pruebas complicadas y que gracias a eso me ubicó en un lugar interno como ser humano que ahí fue un toma regalo ahora tiene el wifi así que a la que han preguntado sí más mira a ver si tienes sentido que atiendas asuntos un poquito más internos personales emocionales etcétera que igual no están siendo del todo atendidos y son absolutamente necesarios para recorrer esos caminos profesionales de misiones y de todo eso que tanta gente le llama tanto la atención total total wow pienso que a veces a veces queremos como títulos o hacer cosas o bueno decir bueno cuál es la revolución más fantástica yo siempre creo que que cuando vamos a lo elemental a lo simple y a lo concreto es cuando más más vamos avanzando también es como así vamos a un ejemplo porque parece ser que es para ella y para alguna persona más imagínate que yo estudio yoga e inglés yo sí ajá y llega un momento en el que empiezo a dar yoga a ingleses y que es bonito pero pongamos por caso que me llegan clientes donde me confrontan mucho si yo arrastro una inseguridad interna y solo funciono bien con clientes que no me dan ningún problema o ningún asunto me va a ir bien pero si yo vengo arrastrando una inseguridad no voy a poder afrontar asuntos que se van a activar después cuando yo esté dando clases de yoga en inglés claro a eso nos referimos con atender asuntos que están internos y que necesitan ser puestos al día porque se van a requerir y son más importantes más adelante ¿lo has sabido decir Sania? total total me encanta mira acá tenemos otra pregunta Cristina dice estuve muy grave y ahora mi vida cambió totalmente estoy hipersensible me emociono por todo y me resulta difícil algo que me puedas decir Francisco Javier sí es algo muy sencillo que te emocionas por todo es un periodo respétalo ¿por qué no? yo también ahora mismo ahora mismo porque estoy aquí estoy entregado a la labor que me compete yo ahora mismo estoy muy sensible y escucho cualquier música y lloro ¿y por qué? pues porque estoy en un duelo y estoy atravesando y elaborando algo potente entonces las dos partes una es favorece esa sensibilidad que está operando algo en un nivel muy interno y la otra parte que todo me parece muy difícil ahí te podemos entender más cuanto menos es que es una cosa que trae por su propio peso cuanto menos se pueda enjuiciar como que es difícil y se pueda relajar un poquito en bueno ahora mismo es así y lo acompaña a nivel interno más se va a ayudar entonces y luego pongamos los pies en el suelo y tengamos el contexto de las cosas es que has transitado ellos dicen has transitado algo muy potente a nivel existencial es verdad has estado muy grave se te ha meneado la existencia ¿cómo quieres estar que no es sensible? respetemos los procesos internos pero si los llamas que son difíciles te entendemos porque a veces lo estás pasando regular lo sabemos más ayúdate no lo tildes de difícil relaja te vas a ayudar mucho si tienes sentido y te enviamos un abrazo muy cálido total un abrazo Cristina tengo una pregunta yo tengo una pregunta ¿cómo podemos todos los que estamos viéndote acá todos los que estamos recibiendo esta información ¿cómo podemos nosotros desarrollar esta confianza inqueberantable en la vida en nosotros en todo en lo que pasa en la existencia algo para lo que por eso digo que mis respuestas a veces las respuestas no son muy populares ok porque todo el mundo está dispuesto ustedes humanos lo tienen todo diseñado para alcanzarlo igual que los grandes maestros que lo han hecho en toda la humanidad mientras ustedes sigan sucumbiendo a sus miedos neuróticos a los miedos neuróticos porque no todo el mundo está disponible para traspasarlos con todo lo que se implica será inviable llegar a desarrollar una confianza inquebrantable en el ser que yo soy que está exento de miedos neuróticos de la tercera dimensión de confianza y por supuesto una confianza inquebrantable en la existencia y en la divinidad pero una persona que todavía sucumbe a miedos neuróticos está en una franja de conciencia donde es el agua y el aceite no puede ser entonces a tu pregunta comprenda comprenda los miedos que se presentan hablo de miedos neuróticos no como los naturales de que se viene un león aquí el primero que se me ocurre sino todo el mundo sabe a quien me lo estamos refiriendo que son los que joden la vida de las personas entonces la clave es yo se lo digo a mis alumnos que te da miedo ya sabes donde tienes que ir de cabeza y rápido gracias ¿cuál es el último mensaje? el último mensaje ya estamos llegando al final el mensaje para todos yo quería hacer esa pregunta porque me vino así como como que ¿qué necesitamos ahora? confianza pero ¿qué otra pregunta? ¿cuál es ese mensaje que tienes ahí? fíjate vale gracias por darme porque yo estoy preguntando y has sido tú quien ha dado el hilo tú has dicho confianza claro y dicen ellos no se necesita orden a veces la confianza es el paso cuarto orden porque la confianza claro que la necesitamos pero no en este momento la confianza se producirá con lo que acabamos de decir dejen de enjuiciar las aparentes dificultades y todo eso que parece que les da miedo déjenlo de juzgar atravesenlo y entonces ahí se desarrollarán como verdaderos seres espirituales si no son esfuerzos que consumen mucha energía hay mucha gente en desarrollo personal espiritual y terapéutico que lleva años esforzándose en querer avanzar pero no se ocupan de lo básico que es traspasar lo que todo el mundo sabe porque todo el mundo sabe que es lo que le está deteniendo que eso sería lo verdaderamente espiritual entonces una cosa es que lo digamos y otra que se haga y somos conscientes lo queremos decir así no es así no es como lo voy a decir pero lo queremos decir así somos conscientes de que puede haber dos razas ahora mismo en el planeta quien escuchará esto y diga adelante y quien escuchará esto y diga si eso otro día pero ambas actitudes 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 definirán destinos completamente diferentes y ya no a nivel personal a nivel planetario y sobre todo en estos momentos por si tiene sentido entonces todo el mundo sabe esto de atravesar los miedos y tal espero que esté llegando la potencia de la energía con que lo estamos diciendo es el momento de dejarse de tonterías si se quiere vivir una vida plena y hemos venido a conectar a ser el ser que somos gracias 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 yo quiero quiero que las personas te sigan para quienes no conocen a Francisco Javier se lo presento aquí está en vivo y en directo literalmente este lo pueden seguir a través de su Instagram que es franciscojavier franciscojavier.com era tu Instagram franciscojavier.oficial 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 pero yo siempre recomiendo lo mismo lo de las redes sociales está bien mas mi recomendación es acudan a la web franciscojavier.com franciscojavier.com franciscojavier.oficial ahí hay una manera de suscribirse al club privado que es donde hago todas las publicaciones información de todo este tipo y por supuesto todas las actividades que llevo a cabo y claro quien está ahí en el mailing donde voy publicando es quien se entera antes de todo de todo tipo de información, así que lo de la red social está bien, pero también está al final en la red social digo pásate por la web que es donde está interesante, suscríbete van a hacer clic ahí abajo y van a ir directo a la web de Francisco Javier que lo tiene en el link de su biografía Francisco Javier, tú sabes que me encantan estos espacios contigo y yo salgo recargada recargada, te lo digo, salgo recargada gracias a todas las personas que están del otro lado cuéntanos un poco, no sé si todavía tienes inscripciones para la aceleradora para aquellas personas que quieran instalar un poco más en sí mismas y que quieran animarse pues abrir su propia experiencia vale, sí sí, ahora estamos en plena temporada de apertura de la aceleradora la aceleradora pueden pasar a la web para empezar a informarse porque es bastante amplio pero no es para indagar un poco más la aceleradora es para personas que de verdad han decidido dejarse de tonterías y de verdad han decidido transformar su vida aseguro los resultados se produce una verdadera transformación y en poco tiempo porque empleamos todas las energías y todas las herramientas que aceleran entonces por eso se llama la aceleradora y me encanta poder decir que aseguro los resultados entonces justo ayer justo ayer terminé la promoción de los que empezaron en octubre porque es un encuentro intensivo mensual un encuentro al mes y son nueve encuentros pum 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 y los que empezaron en octubre terminaron ayer y siempre digo lo mismo me encantaría haceros una foto el primer día y hoy para que os vieseis las expresiones de cara como os expresáis y como realmente habéis conectado con algo profundo y como habéis atravesado todo eso que anteriormente no habíais podido porque es que es así el perfil mayoritario que llega es gente que lleva mucho recorrido en desarrollo personal espiritual y terapéutico y siguen en el mismo punto y aquí vamos al punto para que gracias al wifi directamente como para que todo eso se pueda desalojar y por ejemplo antes de estar contigo he hecho una sesión individual que también hacemos sesiones individuales y estoy trabajando con una terapeuta es que el camino llegar al núcleo llegar al núcleo es importante y también empezar a vivir desde ese lugar estoy segura de que la aceleradora lo hace que me encanta la aceleradora es como le mete el acelerador obviamente le mete caña como dicen ustedes en España Francisco Javier me encantó ya saben que lo pueden conseguir ahí a través de su página web a Francisco Javier síganlo ahí en Instagram en linkense directo en su página web en el link de su biografía lo pueden conseguir aquí en frecuencia también en algunos directos que tienes con Dolores ya con otra host con Dolores compartiendo mucho en el espacio en el espacio que hemos llamado espiritualidad salvaje espiritualidad salvaje exacto espiritualidad salvaje volver a nosotros volver a eso a lo elemental a lo elemental me encantó Francisco Javier te quiero mucho gracias 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 a ti y gracias a todas las personas que estuvieron del otro lado les mando un beso gigante y hermosa semana para todos nos vemos pronto besate chao chau 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 chau